Buenas noches, gracias por acompañarnos, además muy honrado de tener esta entrevista, estamos con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Buenas noches, Douglas, buenas noches a todo el auditorio. Además, usted es esposa de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo en México. ¿Y cómo ocultarlo, verdad? No se puede, porque además yo estaba leyendo los dos libros y ahorita entramos en materia, pero especialmente este, O Revolucionarios a la Sombra de Madero, viene un prólogo de su esposo. Y me llama mucho la atención porque lo primero que leo, dice que él lo pensó mucho para escribir este prólogo, pero que hubo un momento donde usted, ¿verdad?, le dice que lo pensara. Y entonces él escribe, como es una mujer con criterio, sostuvo en sentido opuesto, que es necesario comprometerse, que no era válido, menos en épocas de transformación, que un periodista, artista o escritor se mantenga indefinido al margen de acontecimientos trascendentes. Y qué fuerte es, porque en definitiva su papel es de escritora, pero también periodista. Yo he visto también en algunos videos donde canta. Yo no sé si esa es una afición, pero realmente le llama mucho la atención. Pero en definitiva, justamente lo que pasa, no podemos estar al margen de las grandes transformaciones, doctora. Así es. Y fíjate que históricamente en el periodismo mexicano, eso es lo que lo definió. En el siglo XIX y a principios del XX era muy común encontrar el título de un periódico, el que sea, y abajo la causa que defendía. Por ejemplo, el periódico Nueva Era, periódico, órgano del Partido Constitucional Progresista, órgano informativo, o periódico, el nacional, periódico de la facción católica. Eso era muy común. Entonces, el que compraba ese periódico sabía que iba a encontrar allí retratado el pensamiento de una línea concreta. Y todo el mundo lo menciona. Y usted como periodista además también lo sabe y trabajó mucho tiempo también ejerciendo la profesión. Pero les contaba que nos place mucho tenerla, doctora, porque además creo, sin miedo a equivocarme, que usted es de las personas que más sabe de un escritor costarricense, de Rogelio Fernández Güell, que además tuvo un papel muy protagónico en las definiciones de este país y que muy poca gente lo sabe. Y voy a permitirme aquí enseñar dos de los libros. Tenemos este episodio de la Revolución Mexicana y también este de dos revolucionarios a la sombra de Madero, porque Fernández Güell fue cercano a Madero también allá en México, porque vivió incluso 10 años para allá. Pero ¿cómo nace todo este interés por Rogelio y Fernández Güell? Pues con el primer volumen, porque yo soy de literatura y sostengo que los grandes momentos históricos de la humanidad van transformando también las formas del arte. Todas las expresiones artísticas se mutan también a la par que las transformaciones políticas. Si no es que el arte es un precedente de una transformación política. Entonces, si ubicamos un momento histórico determinado, verdaderamente que sacude al mundo, hay una literatura, un arte que se genera alrededor o previamente. Y después doy el salto a la revolución maderista exclusivamente, para encontrar que hay dentro de las filas de este primer ejército revolucionario, pues también autores que están escribiendo o artistas que están pintando de un modo distinto al tradicional que venía la plástica o la estética mexicana exponiendo. Entonces, me llama la atención y voy uniendo tanto la militancia, un movimiento ideológico, como la participación estética en diferentes espectros. La poesía es fundamental en este momento. Pero usted conoce mucho más allá de lo que pasó y específicamente el rol de este costarricense en la revolución mexicana. Así es. Él pertenece a los tres gobiernos de la transición de ese momento. Al porfiriato, al gobierno de Francisco León de la Barra, que es el interino, y al gabinete de Madero. Entonces, es un hilo conductor de tres periodos gubernamentales muy importantes en la historia de México. Y, por supuesto, a la caída de Madero, que es un asesinato, él la libra, logra, otros no lo lograron, libra su vida y regresa a Costa Rica. Y aquí se entrega a las causas del país. Y entre ellas surge este nuevo movimiento republicano, liberal, democrático, que por un tiempo encabeza a Tinoco y otros. Y después Tinoco voltea. Y eran muy amigos, además. Eran amigos de Frauda. Y cuando Rogelio ve que el objetivo que lo llevaba de la mano se ha roto o se ha apuntalado de manera distinta, corta con él. Y él tenía un periódico muy importante aquí, se jactaba ese periódico de ser el más importante de Centroamérica, llamado El Imparcial. El Imparcial. Bueno, escribió para varios, pero ese es muy representativo para la época novia. Porque era suyo, suyo, tan suyo, suyo, que Tinoco le requisa la imprenta por delitos de imprenta. Y entonces hay todo un caso legal en torno a la imprenta que finalmente le devuelven a la viuda de Rogelio Fernández Duel. Para los que no están muy enterados, Rogelio se alza en armas en contra de la dictadura de los Tinoco. Y coincide, bueno, en el mundo no hay coincidencias, pero creo que lo hace deliberadamente el 22 de febrero de 1918, que es el día en el que históricamente se pensó, porque luego se supo que era el 23 de febrero, que fue muerto Madero y Pino Suárez. No hay coincidencias, se cumple el lustro y Rogelio se levanta en armas como antes a los cinco años se habían matado a su amigo. Y finalmente lo asesinan. Y lo asesinan. Lo asesinan de una manera cruel. Así es. Sí, la escena es dantesca. Lo persiguen por varios puntos del país y finalmente cuando es capturado por un general Arroyo por instrucciones de Tinoco y finalmente muerto, bueno, está a punto de morir, Rogelio todavía hace un gesto de incorporarse con dignidad a seguir luchando y Arroyo le da el tiro de gracia. De hecho empezamos hablando del tema del periodismo y el rol que debería tener, pero siempre es interesante porque desde esa época habían causas en las cuales ya habían periodistas que escribían y lo decían abiertamente. Así es. Pero ahora uno lo trae a la época, doctora, y uno nota una necesidad por la inmediatez, por lo que es conflictivo, el valor del conflicto siempre en la noticia, el tema del morbo, de lo que realmente podría generar o atraer una audiencia, pero cómo encasillar o cómo darle contexto a estos personajes en nuestra historia que nos enseñan mucho a cómo deberíamos de hacerlo hoy. El periodismo de esa época y todavía yo creo hasta los años 30 o 40, era un periodismo que estaba fincado en la educación política. Es decir, el editorial era el principal elemento de un periódico, por eso ocupaba a veces el encabezado de ocho columnas. El editorial como el lugar de pensamiento y reflexión para educar cívicamente a una causa o a un problema social. El editorial se va desplazando poco a poco de las páginas hasta llegar a ocupar hoy un lugar que nadie ve. Pequeño, inadvertido, pasa inadvertido cuando uno está leyendo. Si es que lo lee uno... Inclusive el editorial, por eso muchas veces no se firmaba, porque era la línea del periódico. En algunos momentos se llegó a firmar y literal, el editorialista ponía su firma, en aquel tiempo con linotipia, y aparecía la firma. Pero cuando no se firmaba es porque quizá todos los que formaban el cuerpo editorial estaban de acuerdo en el contenido. Luego surge en los años 40 la columna y empieza a tener una relevancia. Previamente ya con toda la internacionalización de las noticias por el tema del telégrafo y los cablegramas, empieza también a tener un peso la noticia como tal, que se transmite vía telégrafo. Al día de hoy, como ven, hay muchos cambios. La fotografía sigue teniendo un lugar estelar, pero en ese tiempo no, porque publicar fotografía era muy difícil. De hecho, yo vi encabezados de algún periódico y decía, mañana publicaremos una fotografía. El hecho histórico era, mañana saldrá una fotografía de algo. Sí, sí, sí. Va cambiando, porque van cambiando también las necesidades de los públicos. Pero es que eso es lo complicado, doctora, le voy a decir, porque además hay toda una tendencia de noticias falsas, que es tan fácil que la gente se engañe por los titulares que lee o los títulos que lee, y porque prácticamente todo pasó a las redes sociales y ahí se concentra todo. Entonces estamos como perdidos dando tumbos de cómo volver a recuperar los que estamos en la profesión de atraer nuevas audiencias cuando tenemos una competencia tan fuerte y no necesariamente información real. Hay que pensar bien, porque yo creo que si hay una mudanza de plataformas que necesitan, digamos, que habilitarse a los nuevos tiempos, porque las redes sociales tampoco son la panacea, ¿no? Es decir, yo no porque tomo una foto en la calle y me hago pasar por periodista, necesariamente estoy diciendo algo que está ocurriendo. A lo mejor es una nota o una fotografía alterada, por ejemplo, ¿no? Que eso se está usando mucho, la manipulación de la imagen, ya no solo de los contenidos, sino de la imagen misma, ¿no? Porque existen muchos programas que permiten que una persona que es delgada se vuelva gorda a través de una fotografía, ¿no? Y se pueda alterar entonces la significación de un contenido visual, en este caso. Por supuesto, usted nos decía justamente lo que representa esa memoria histórica que además nos define como pueblos. ¿Usted cree que de alguna manera en América Latina estemos pasando una crisis porque justamente no nos reconocemos en nuestro pasado? Por supuesto. Bueno, tan así que lo creo que a eso me dedico yo. Yo digo que mi profesión es la de arqueología literaria. Yo voy a buscar los olvidos, a los olvidados, que por algún motivo fueron marginados. Diversas causas hay. No fueron valorados en su tiempo o figurones de mayor alumbrón o relación política los opacaron, lo que sea. A mí me gusta mucho porque yo he logrado determinar o afirmar que en la historia no son todos los que están y están todos los que son. Siempre hay muchos anónimos allí que quizá podamos saber sus nombres y sus aportes. No en todos los casos, por supuesto. Pero en el caso de estos autores que además fueron muy famosos en su tiempo, yo creo que es valioso recuperarlos y tratar de sacar de las entrañas de ese olvido el aporte que en su momento dieron. Porque, como diría Cicerón, o a él le atribuyen la frase, la historia es la maestra de la vida. Si uno no conoce su pasado, no entiende su presente y por tanto no sabe a dónde va. Usted ha estudiado mucho a este autor, a Fernández Güell. Dice, él decía, si un gobernante no escucha la voz del pueblo es porque éste habla en voz alta, si no la escucha. Y de alguna manera, ¿cómo se interpreta esta frase en la época actual? Porque esas son muchas de las demandas que mucho escucha uno de cómo los gobernantes deberían poner más atención a lo que pasa. Incluso a lo que no se dice. Claro. El pueblo, digamos, el pueblo raso, la gente común, habla también sin hablar. Generalmente entendemos por hablar, yo te digo que hiciste mal esto o deberías de hacer tal. Pero, ¿y la voz que no se escucha qué es lo que dice? El silencio de muchas cosas, de muchos grupos sociales. El que protesta ya está diciendo lo que quiere, ¿no? Pone un cartel y dice, queremos agua o queremos tierra. Y el que no está expresando cuál es su sentido o por qué llegó al silencio. Esa sería para mí la pregunta más importante. El que habla libera y el que calla, ¿cómo suelta el peso que siente? Ese silencio me importa más que el habla. Porque es el que después suena más fuerte cuando se decide hablar. Claro. Exacto. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. A ti, Douglas, y a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.